Le vola para, le vola grasa, le vola nada Llevó la para, le vola para, le vola grasa Le vola na'aja, le vola para Y ahora Se le llama la novelita Y tiene ella mami Chani, desde que año tú y yo estamos oyendo como tú? Bueno compadre, desde 1900 pelados estamos oyendo como tú ¿De los 1900 pelados? Yo he tenido que aguantarte cosas sin Chani Y yo a ti como maricón ¿Cómo que tú a mí? Yo a ti también Casi me aguantaba mucho Pila de lo que era tuyo Pero no más de la que yo soy Vamos a ver, adelante de la cámara Déjalo ahí ya entonces Bueno papi y yo Adelante primo, adelante primo, cambio Adelante TNB No se pa' el de cervecita aquí Entra a nosotros aquí Vaya el tira No, 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 no. De tu demagogia en mi nieta me hace meses Prendieron velones para que en la vida em me vaya mal cuando ta' visto que el que esta' con Dios que le va mal Tamo en Hoja, 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 tamo en Hoja TAN,EM CUERTA, tamo en Hoja tamo en Hoja, tamo en Hoja tamo en Hoja, tamo en Hoja, tamo en Hoja Tú no eres bruto, eres inteligente. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en rombo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Bueno, no me mantengas, hablamos. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención vecino! Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta. Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Y yo creo que voy a solito estar cuando no me muera. Happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer. Happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Hoy se la voy a quien sea. Hoy se la voy a quien sea. Hoy se la voy a quien sea. ¿No la quieres? ¿No la quieres? Alta gama, traigan champaña y muchos maricos, no te puedo dar la luz. Yo un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión en la calle. Y el ágelo predico. Me estoy buscando como que vendo pericos, no me pueden allanar porque le ganan lo que tráfico. Van en mi condado a la ruta por Puerto Rico. Tengo como por Antajuna. No siempre tengo apetito. Hemos rico. Hace dinero, hace mi delito. Dios no se olvida de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto en baja, solo que está desgranado. También sé lo que te siento y mi vida, vida burla. Alta gama, traigan champaña y muchos maricos, no te puedo dar la luz. Por veras que el ágelo predico. Con jerarca, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión en la calle. Y el ágelo predico. Me estoy buscando como que vendo pericos, no me pueden allanar porque le ganan lo que tráfico. Van en mi condado a la ruta por Puerto Rico. Tengo como por Antajuna. No siempre tengo apetito. Nuevo Rico. Hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto en baja, solo que está desgranado. Demente lo que estáis bien de mí. Viví la vida burlao. Alta gama, Nuevo Rico. Alta gama, Nuevo Rico. Alta gama, Nuevo Rico. Tenga en los wikis mucho más rico yo. Alta gama, Nuevo Rico. Tener champaña, mucho más rico. Alta gama, Nuevo Rico. Tenga en los wikis. Yo sé, le vas a levantar la mano a todos, pero levanta la mano a los que bajamos de llanto juntos. Alta gama, Alta gama, Alta gama, Alta gama. Alta gama, Alta gama, Alta gama, Alta gama. Alta gama, Alta gama, Alta gama, Alta gama. Tú estás pensando en problemas. Mi mente a mal en el inciendro en viajes. Y me compré una pinta nueva. Y a mí nadie me va a frenar. Exclusivo de corurbano.com Tú a mí no me vas a dañar mi noche. A mí no. Me voy pa la calle a gozar. Yo sí. Búscame la llave del coche. Me voy. Y te voy a apagar el celular. Pa' que no me llames. Oye. Tú a mí no me vas a dañar mi noche. Me voy pa la calle a gozar. Gozar. Búscame la llave del coche. Me voy. Y te voy a apagar el celular. Tu cita récord. Lolo J. Apuétame. Hey. Secreto. El famoso biberón.